Música Siento que tus sueños se me escapan de las manos Que tu familia no ya no quieres continuar Que por ser poco humor es preocupado He perdido tus ganas de amar Que tu aire se me hace necesario Y tus ojos iluminan mi atar Si no es tu risa niña, yo enloquezco Hasta el punto de poder cantar Que en la mañana tu rato desapareció Y en la mañana tu rato desapareció Y en la tarde llega la desesperación Regresa tu calor, no me dejes de todo Quédate una noche más Prometo no tomarte Me puede conformar con él En la tarde una noche más Y en la tarde estará El camino del amor Yoh, 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 Y Y para decirte que es lo que no volveré a nacer Déjame entregarte todo lo que no te di Quiero hacerte feliz No te vayas nunca Quédate una noche más Prometo no tocarte Que puedes conformar conmigo Quédate una noche más Dibujaré tu espalda El olvido del amor Quédate una noche más Quédate una noche más El olvido del amor Tocarte Tocarte El olvido del amor El olvido del amor